un saludo para los pregoneros pregoneros bienvenidos a una nueva transmisión más es un placer estar nuevamente con ustedes servido desde el día de hoy nos encontramos ya a sábado 20 de mayo del 2023 si nos estás viendo por primera vez muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera señores vámonos de lleno a la información fíjense ustedes después del debate que quedó más que claro que la señora Alejandra del Moral no hizo absolutamente nada que le queda acudir a cada uno de los espacios que acostumbra para poder hablar al respecto dar sus propuestas y ganar adeptos lo que no ha entendido la señora del Moral o Alejandra la inmoral es que ya nadie le cree y simplemente hasta le terminan arruinando su entrevista me da muchísima risa porque dice con el señor Joaquín López Dóriga ella alega decir que tiene a mucha gente detrás de ella y dice pues con esa gente pues mejor ni hablamos ah no bueno que es lo que hizo la señora Alejandra del Moral al salir del debate al siguiente día juntarse con estos tres corruptazos pues le respondemos con lo mismo con esa gente pues créame que en lugar de ayudarla la hunden más porque decía lo siguiente ya los alcanzamos y les vamos a ganar sigamos caminando hombro a hombro con miles de valientes que quieren hacer la diferencia para las familias mexiquenses el 4 de junio vota por la capacidad y las mejores propuestas y lanza su su fotito con los tres dirigentes para ver si le ayuda en algo pero acude con Joaquín López Dóriga y en lugar de ayudarle le dice bueno el debate simplemente fue aburrido no hicieron nada ni en particular la que va abajo en las encuestas porque las cosas como son alguien que va arriba de las encuestas y va a un debate esto es estrategia así es la política y todos tenemos la verdad esperanza en el cambio de la mano de la maestra Delfina Gómez cosa que la señora Alejandra del Moral no entiende o más bien cree que nosotros nos las vamos a tragar al decir que ella es el cambio si ajá el cambio de que de más de 90 años del PRI de robo de corrupción en donde no han hecho nada y en donde están los mismos de siempre eso no es cambio es simulación y la terminan de hacer pedazos otra vez en esta entrevista bueno no debate lo patrocinó la casa dormimundo creo bueno yo espero no haber sido tan aburrida traté de hablar lo más que pude muy elocuentemente diciendo propuestas viables con tiempos con presupuesto de dónde lo íbamos a sacar cómo lo queremos construir espero que eso no les haya aburrido pero a ver yo quiero que me digas un contraste tuyo con Delfina Gómez dime tres capacidad experiencia honestidad o sea que tú los tienes luego entonces debo deducir debes deducir tú que ella no los tiene así es a ver dilo tú sí absolutamente es decir yo puedo ofrecerle a la ciudadanía mexiquense capacidad para dar resultados porque no solamente las propuestas son importantes es muy importante quién tiene la capacidad de hacer que esas propuestas se hagan una realidad experiencia tengo 39 años y casi 20 años en la política y servidor público y jamás he sido sancionada en mi quehacer como servidora pública he manejado de manera transparente y responsable el erario público este es mi trabajo esta es mi profesión así decidí abrazarla esta es por convicción y además para mí es mi pasión servirle a la ciudadanía así es que hoy con absoluta transparencia puedo decir que puedo y estoy capacitada para ser gobernadora del Estado de México ¿y por qué entonces derivas que Delfina no? pues porque están sus escándalos de corrupción porque necesita ella que le hagan la campaña porque hoy las propuestas en vez de escuchar unas propuestas que a la gente le haga sentido pues son propuestas basadas en una ideología política el día de ayer habló de una universidad en Naucalpan en donde yo estoy proponiendo ocho nuevas universidades dos en el sur una en el Valle de Toluca una en el Valle de México a ver señores aquí la cosa no nada más es prometer por prometer porque hemos visto que esta señora es una mentirosa de lo peor prometió un hospital desde hace cuantos años y al día de hoy no la ha terminado por favor primero cumpla con lo que prometió y luego póngase a hablar por eso es que nadie les cree así de miserable es muy bonito voy a construir veinte treinta ajá y luego no termina ni siquiera uno mentirosos donde como y por qué queremos esas universidades no solamente es una nueva universidad porque así lo dice mi jefe yo no tengo jefes el único jefe que tengo es el pueblo mexiquense ah eso es muy interesante ¿por qué no dijiste esa noche? bueno porque me dan tres minutos y tenía que hablar de muchas cosas y además yo te voy a decir algo Joaquín y lo digo con absoluta convicción creo que el formato ellos así lo solicitaron es un formato que la cuidó mucho a ella eso es evidente ¿no? y que como yo les dije yo acepto en las condiciones que quieran en el formato que quieran y que lo más importante de ayer era que la gente pudiera ver quién tiene el conocimiento los problemas del estado las propuestas y la capacidad para hacerlo en tres minutos si quieres ser gobernadora del estado de México y no tienes la capacidad para poder en tres minutos hacer una síntesis de las propuestas más importantes de los cuatro temas que se sortearon bueno pues imagínate nos vamos a aventar seis años sin hacer nada ahora ¿por qué no estuvo un tema fundamental que es la corrupción? son los temas que se sortearon así lo determinó el instituto y ayer la moderadora que la verdad le debo reconocer que hizo exactamente el papel que que le tocaba y que así el instituto lo determinó dijo este formato fue autorizado y aprobado por los representantes de las coaliciones y los temas también así es que se sortearon los temas salieron los temas y eso sí pero se los sortearon metieron los cuatro temas y los sortearon salieron los cuatro los mismos cuatro bueno seguridad pública es el tema que más le preocupa a la ciudadanía mexiquense sin duda alguna es el gran tema del estado de México el tema de educación es un tema fundamental tenemos la red educativa más grande de todo el país son casi más de 22 mil escuelas las que tiene el estado de México con el sindicato de maestros al servicio del estado y el sistema federalizado también más grande de todo el país tenemos el problema del agua que es un problemón también que tiene el estado y que hay que solucionar que hay que entrarle al tema es ese y medio ambiente y ayer también lo dije porque el estado de México es el uno el único en todo el país Joaquín que crece su masa forestal al año entonces creo que son temas que a pesar de que pues si fueron sorteados o no no pudo haber mayor debate o contraste de ideas son temas que sí le hacen sentido a la ciudadanía mexicana ahora al final dejaste una pregunta pues que no contestó y que yo espero que conteste que conteste ella y no sus asesores de campaña si va a respetar los resultados del próximo 4 de junio caballo que alcanza gana nosotros ya los alcanzamos Joaquín y les vamos a ganar la elección el 4 de junio ahora esta narrativa del fraude y esta narrativa de que ya llegó la cargada acabamos de hacer las denuncias de Veracruz hoy estamos haciendo las denuncias de la gente que llegó de Ciudad de México y así van a empezar no importa y te lo dije aquí la vez pasada que se vengan que se dejen venir todos miedo no les tenemos estamos listos estamos preparados tu servidora como candidata lo está y hay millones de valientes en el Estado de México dispuestos a defender nuestra tierra ¿por qué te dijo que pobrecita está sola viene sola o está sola algo te dijo que ya me dejaron sola que ya te dejaron sola pues por la narrativa que ellas traen que platicamos la vez pasada también el tema del gobernador que si me dejó sola y yo te reitero pues la verdad es que para las compañías que ella trae pues prefiero yo estar sola y decir con absoluta claridad que no necesito quien me haga campaña que hoy puedo tengo la autonomía tengo la capacidad tengo la experiencia tengo la solvencia para estar hoy en una entrevista contigo ayer en un debate mañana en nueve eventos en Tultitlán y Naucalpan y toda la semana los trece días que nos restan de campaña acerca de la gente a ver va a haber una cargada bárbara hacia Morena si lo creo si 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 vamos ya la hay si 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 ya la denunciamos ya la estamos viendo y esas denuncias a donde van al olvido o que están presentadas en el instituto electoral estamos pero si va a resolver como organizó el debate el no debate de ayer bueno si bueno la verdad es que yo yo espero que el instituto haga la parte que le toca la parte responsable como autoridad y como árbitro de esta de esta contienda y que pues todos los que quieren venir a meter las manos porque además Joaquín es es cínico lo que están haciendo porque no le quitan ni los logos de los gobiernos de los estados llegan con las camionetas con los logos del gobierno de Veracruz llegan con los logos del gobierno de la ciudad de México entonces bueno pues ahí está si mira si de veras nos llevaran 20 puntos no existiría esa desesperación no existiría este tema de que lleguen todos que ya llegue con todos que no puede estar sola en un evento ahí están los resultados nosotros hemos estado haciendo de manera disciplinada pulcra transparente hemos cada evento que nosotros hacemos cada evento que se informa y hemos estado trabajando para que la ciudadanía pueda comparar y elegir ¿por qué no aludiste el caso de Texcoco y la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? lo eludí el primer debate y la verdad yo creo que hay mucho más que la gente quiere escuchar que solamente los ataques a ella yo creo que la gente quiere escuchar que para mí era lo más importante que supieran que Alejandra tiene o que tengo la capacidad la experiencia el conocimiento y como lo dije también ayer yo no estoy obligada a saberlo todo ni ser especialista en todos los temas pero si estoy obligada a rodearme de los mejores y de los conocedores en todos los temas para que le podamos dar resultados a la gente decía mi madre querida hijo de mis amores que será yo la gente de primera se reúne de gente de primera y la gente de segunda se reúne de gente de tercera pues nosotros estamos reunidos con pura gente de primera y además aprovecho para agradecerle a los ambientalistas agradecerle a los expertos en agua agradecerle a los expertos en seguridad hemos estado escuchando todas las voces para poder hacer una propuesta integral una propuesta viable que tenga también los pesos y centavos destinados en específico para los temas que queremos atacar en el Estado de México bien como sería tu el presidente le ha dado mucha importancia a esta elección en el Estado de México que la tiene sin duda es la elección más importante yo podría decir que después del presidente de la República y podría decir por reunir a todos los poderes la Ciudad de México aunque electoralmente es mucho más importante el Estado de México tiene el doble el doble de electores que la Ciudad de México ¿no es así? casi el doble casi el doble sí más o menos 13 millones de infracción ¿no? no cerró el padrón en 12 millones 676 mil o una cosa así por ahí más o menos casi 13 millones de votantes ¿tú te acuerdas cuánto qué porcentajes de participación ha habido en los procesos anteriores? en el proceso anterior 2017 fue el 53% de participación y siempre cada 6 años aumenta un poco la participación así es que nosotros estamos esperando que la participación ciudadana en este proceso sea arriba del 53% ¿cómo van tus proyecciones de cuentas? ¿de que les vamos a ganar? sí ¿por cuánto les vamos a ganar? no, no, no ¿cómo van? porque el de Morena dice que vas 20 puntos abajo no, de acuerdo a los números de Morena que además son números falsos que el tribunal ya dijo que su metodología es falsa se están engañando a la gente con números falsos nosotros tenemos te lo dije también la vez pasada estamos ya a un dígito al ser únicamente dos las candidatas lo que pierde uno la gana la otra y viceversa así es que estamos yo puedo decirlo hoy en un empate técnico nos quedan 13 días todavía de campaña y 17 días para la elección así es que hoy lo más importante es que la gente pueda comparar y elegir quién va a ser su gobernadora los próximos 6 años yo creo que cuidan más a la maestra Delfina Gómez que a la candidata Alejandra del Moral su equipo porque siempre la veo así nunca la veo sola pues ¿a ella? sí bueno pues yo aspiro Joaquín y de veras que justo en la mañana lo platicaba con Luisito Luisito es quien me ayuda a manejar y lo platicaba con él porque yo aspiro vamos a ganar y aspiro que en 6 años pueda yo seguir siendo la misma Alejandra que soy hoy no necesito un séquito de gente no necesito gente que me esté cuidando de la gente sino necesito buenos amigos buenos colaboradores gente especializada gente capaz pero la verdad es que soy una creyente de que a veces los intereses políticos que abrazan a una candidata son superiores a cualquier interés del pueblo de la gente y yo no quiero rodearme de eso así es que yo hoy estoy rodeada de buenos amigos de buenos colaboradores pero sobre todo todos tienen claro que lo más importante es la gente del Estado de México bien pues Alejandra gracias por venir gracias a ti Joaquín por todo y a todos salgan vota en 4 de junio Ale del Moral sí es Alejandra del Moral sí y es mi comercial sí sí es ya sabe candidata del PRI PAN PRD y Nueva Alianza del gobierno del Estado de México maestra Delfina aquí está el lugar para usted se ha dicho varias veces ahí está eso es lo único que le queda acudir con estos señores aunque simplemente si le dan la voz le dejan decir lo que ella quiere pero vemos que es pura mentira y en lugar de ayudarla la terminan de hundir no está reunida no está unida con nadie anda sola no hombre con esta fotografía se dice más que mil palabras nos vemos en una siguiente emisión señores que sigan pasando un agradable día servido Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión